El aceite de coco es veneno para tu cuerpo. ¿Has estado consumiendo aceite de coco? Cuidado, porque una profesora de Harvard dice que es puro veneno. Rápido nos sumamos a modas nutricionales y el aceite de coco tomó mucha fuerza como superalimento. Pero ahora sabemos que los dones que se le atribuyen no son más que mitos, pues no existe ningún estudio que pruebe beneficios significativos de su consumo para la salud. El aceite o manteca de coco puede elevar tu colesterol a niveles peligrosos, porque su contenido en grasas saturadas es muy alto. Para que te des una idea, una cucharada de aceite de oliva tiene tan solo un gramo de grasa saturada por 10 gramos de grasas buenas, mientras que el aceite de coco, en la misma cantidad, tiene hasta 12 gramos de grasa saturada y solo un gramo de grasas saludables. Otra razón para evitar este producto es que las grasas saturadas también están relacionadas con un incremento en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La epidemióloga Karen Michels asegura que el aceite de coco es más peligroso que la manteca de cerdo, porque contiene casi exclusivamente ácidos grasos saturados, que son los que pueden obstruir las arterias. Existe, sin embargo, una discusión entre científicos. ¿Realmente son malas las grasas saturadas? La duda proviene de estudios que no encuentran daños en la salud de personas que los consumen, y esto abre la posibilidad de que el aceite de coco no sea tan terrible. Pero entre que son peras o manzanas, mejor utiliza aceite de oliva o de canola como alternativa al potencialmente peligroso aceite de coco. ¡Ah! Y si conoces a alguien que lo consume, compártelo esta información. Para ver más videos sobre salud, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. También, déjanos tus comentarios, que en Salud 180 queremos saber de ti.